Muy bien gente, nos encontramos aquí en una de las iglesias que tiene más mito en la ciudad capital, esto es Ecuador, Quito, y la iglesia que está a mis espaldas es conocida como la iglesia de San Francisco, esta es la plaza grande, y en el mundo de las historias, en el mundo de las leyendas, pues se la conoce como la iglesia de Cantuña. Para que tengan un poco más de idea, pues miren que amplia es, es muy ancha, es muy larga, esto es la plaza de San Francisco señores, ubicada en la ciudad capital, vamos a ver si nos dejan ingresar, a ver si nos dejan entrar a la iglesia, si se puede grabar por la parte de adentro, no sé si eso sea permitido o no sea permitido, pero vamos a intentarlo, este es el recorrido que vamos a hacer por la iglesia de San Francisco también, iremos a lo que es la Ronda, una de las cosas bien conocidas acá en la capital, vamos a ver si se puede acceder a la parte de acá adentro, al parecer hay una restricción acá, pues a ver si nos permiten el libre, la cámara de entrada hasta adentro, no, aquí sería lo que es la puerta, y en la parte de ahí arriba, pues, se ve así más o menos, eh, hay muchas palomas también, que aquí ha habido, vamos a ver si nos permiten, el ingreso, dice, oh ya, ahí están las restricciones, prohibido, no tomar fotos, no tocar las artes, parece que no es permitido grabar, hasta aquí nomás nos permiten que ingresemos con, con cámara, pero vamos a ver si, si podemos hacer, es hermosa la parte de ahí arriba, eh, es así, esto es hermoso señores, vamos a ver por aquí, si se puede, si, 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 así es la iglesia, en la parte de arriba, si, pero parece que no, si, 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 hay varias estatuas, como pueden darse cuenta, que no pueden dar cámaras, es por ello, que no podemos hacer tanta bulla, no, señores, yo estoy parado, dentro del templo de San Francisco, la iglesia de Cantuña, una de las iglesias, más visitadas, por los turistas, ya que, pues, esta iglesia trae mucha leyenda, mucha historia, ya que, la iglesia de Cantuña, la iglesia de Cantuña, y bueno mis amigos esa fue la parte de allá adentro de la iglesia de san francisco pudimos entrar nos arriesgamos mucho a que nos estuvieran hablando algo los campos los guardias no pero pudimos entrar si estuvo muy padre muy oscura por la parte de adentro pero en sí esta es la iglesia que guarda una de las leyendas más conocidas en latinoamérica y en el mundo entero ley la historia de cantuña que pues a propósito pues te invito que también tú la conozcas a un indígena llamado cantuña los padres franciscano le habían encomendado la construcción de la iglesia de san francisco de quito este aceptó y puso como plazo seis meses a cambio él recibiría una gran cantidad de dinero aunque parecía una hazaña imposible lograr terminar en seis meses cantuña puso su mayor esfuerzo y empeño en terminarla reunió un grupo de indígenas y se propuso terminarla sin embargo la edificación no avanzaba como él esperaba en esos momentos de angustia se le presentó lucifer cantuña aceptó el trato sólo le pidió una condición a lucifer que terminará la construcción de la iglesia lo más rápido posible y que sean colocada absolutamente todas las piedras sin embargo éste se vio desesperado porque los diablillos avanzaban muy rápido tal como lo ofreció lucifer la obra se culminó antes de la medianoche fue entonces el momento indicado para cobrar el alto precio por la construcción el alma de cantuña el diablo al momento de irse cantuña a llevarse su alma éste lo detuvo con una tímida voz un momento dijo cantuña el trato ha sido incumplido me ofreciste colocar hasta la última piedra de la construcción y no fue así falta una piedra el indígena había sacado una roca de la construcción y la escondió sigilosamente antes de que los demonios comenzaran su obra lucifer asombrado vio como un simple mortal lo había engañado así cantuña salvó su alma y el diablo sintiéndose burlado se refugió en los infiernos sin llevarse su paga aquí aquí iniciaría pues lo que es calle es la calle justamente la ronda se pueden dar cuenta ahí y bueno que ofrece es una de las líneas más cercas que queda pues que forma parte del centro histórico ustedes podrán cuenta y los restaurantes incluso hay hay lugares tradicionales se puede poner el arte la cultura y café restaurantes allá como pueden darse cuenta así artesanías acá se ocibe cantidad de artesanías acá tenemos los trajes típicos para el frío acá en la calle ahí están todos los trajes que usan pues para justamente la temporada del frío súper abrigadito ahí y pues súper chévere acá está la piel se cocina ecuatoriana arte todos estos puestos aquí ofrecen un sinnúmero de pues atractivos para que haiga pues más turismo más atracción y bueno amiguitos para que se entiendan que pueden tomar un moloteo acá también el amigo está ofreciendo que hombre está ahí? con dallas que hombre está amigo tú? empanaditas de viento, mochitos, chocolate, canelazo que no olvido un balcón, empanaditas de viento, musica, en vivo no, vean esto es la típica empanada de viento vean amigos míos esta es la típica empanada de viento y la que conocen como viento viene con queso con queso y viento gigante donde le pueden encontrar amigo aquí? aquí en el mejor restaurante de la ronda el fondo de barro después de las 6 de la tarde tenemos música en vivo nacional y después de las 7 y media a 8 tendremos orquesta en vivo con los Stern World y mañana tendremos orquesta con los Estelares un saludito para los del Club EJ felicidades cuídense y feliz día de la amistad ya estaremos probando las empanadas de viento para ver como son chévere y así amigos esta es pues nos ofrecen bastante acá hay una panadería y cafetería también aquí es el Chuy Aquiteño platos típicos de la sierra súper adicioso ahorita vamos a probar una empanada de viento con queso a ver que tales son y yo les cuento mis amigos si funciona o no funciona si es delicioso como dijeron por acá la mía que ofrece? buenas que tenemos allá? café de chocolate de michelada empanada de viento empanada de viento también tiene? sí como está la empanada de viento? la pequeña la tengo en 1.50 y que tal son? usted que la ha probado? son buenísimas si? se ve que nos alegamos la tabla de hamburguesas de empanadas que trae por 8 oiga me suena esa empanada de viento quiero probarla vamos a probarla amigos vamos a probarla aquí lo curioso de estos lugares es que también puedes encontrar aquí está el cucurucho es como una especie de atracción así como para enganchar estos cucuruchos se presentan más en lo que es semanas santas donde ellos salen más y pues acá dentro hay un pequeño cucurucho que también les quiero mostrar y ahorita vamos a probar es una empanada de viento los adornos típicos de local acá tenemos un cuerno se pueden dar cuenta ahí un cuerno como forma de adorno también acá vemos cuatro cuernos también estos son formas de adorno en la parte de allá está un cucurucho un cucurucho pequeño y si pues la casa del pozo vamos a probar aquí como son las empanadas de viento y en la parte de acá atrás también permítanme mostrarles un poquito tenemos acá personalidades que son acá de Quito por si no han escuchado de Don Evaristo un personaje muy conocido acá está Don Evaristo también personajes deportistas ahí está personajes del jugador de Barcelona del MLE y ahí también se puede poner la carita para posar ahí está la cara de un cucurucho ahí está pues Yadira posando por la cámara acá está también al parecer parece que es Roas no podríamos hablarlo bien pero acá hay personajes así no de cuadro de fútbol y Don Evaristo que me llamó la atención en la parte de acá encontramos una máquina de coser antigua al estilo muy antiguo pero lo tienen así como más para atracción es un lugar así como muy acogedor muy chiquito pero muy bonito ahora vamos a vamos a probar un canelazo no sé si han escuchado el canelazo el canelazo es algo súper chévere súper súper agradable es como una forma de de canela que le ponen una especie de trago y en sí es muy muy rico eso les recomiendo cuando ven acá a Ecuador y visiten visiten la Ronda es un lugar de tradiciones hay orquestas en vivo pero estas orquestas más se presentan en lo que es la noche hoy viernes nos invitaron a que hay un orquestas justamente en vivo y aquí vienen los las empanaditas no? estas son las? empanaditas de viento de viento que nos lleva aquí azúcar? azúcar? de queso? de queso de queso ok muchas gracias vamos a vamos a darles el visto bueno así que vamos a probar estas se apagó la velita la velita es la velita mmmm súper rica mmmm y efectivamente es muy 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 bien me parece me parece esta como para el frio esta es súper rica tu vienes acá con el frio te enguareces aquí un ratito y te abrigas si no es la mía esta para embargarse es más cálido más cálido todavía con esta con este canelazo súper calientito que va acá mmmm pero bueno amigos ya saben tienen una opción muy buena cuando vengan por acá por la capital visiten la ronda visiten la casa del pozo donde también hay una excelente atención que esta allá eh como se llama usted señorita? valeria ahi esta valeria valeria les va a atender con mucho gusto asi que mis amigos buen provecho buen apetit listo valeria? salio que pases muy bien cuídate chao chao y mis amigos aqui ay que frio ahora si salimos y parece que nos va a coger la lluvia señores la lluvia esta esto esta frio esta lluviendo señores pero que rica la empanadita de viento que nos hemos comido señores con un canelazo a esta hora 3 de la tarde pero ya parece que fue un poco mas tarde cae super super bien esta muy rica vamos ya abrigaditos con esa con ese canelazo que nos pegamos si que estuvo muy bueno y esa empanadita también de viento pues que cae muy bien asi que amigos amigos aqui despido el video esto ha sido todo desde la ronda de la capital de los ecuatorianos hemos hecho este video espero que les guste ya saben recuerden recuerden suscribirse a mi canal recuerden darle like y suscribirse y activar esa campanita de notificaciones se viene la lluvia señores asi esta la lluvia en la capital pero nos vamos y nos despedimos y nos vemos como siempre ya saben en un próximo video chau